Hola, me llamo Alba Martínez Sánchez, voy aquí en tu curso y voy al colegio de Nuestra Señora de la Esperanza. A mí me gusta hacer rutas con mis familias. Hoy vamos a hacer una ruta por la Vía del Cero. Este es el túnel de la estación de ferrocarril de Calaspar. Ahora hacemos una parada para ver los bancales de arroz que están registrados. ¡Seguimos la ruta! Ahora nos vamos a dar la vuelta. Hola, soy Ema Martínez Sánchez, de segundo en el colegio de la Esperanza. Hemos finalizado nuestra ruta por la estación del tren. Y aquí se termina nuestra ruta familiar.